¿Cuál es tu opinión sobre la decisión del presidente Ortega de mantener en su cargo al presidente del Consejo Supremo Electoral, el magistrado Roberto Rivas? Pienso que es bastante injusto y de cierta forma inmoral. Hay muchas más necesidades en el país y estar cubriendo un gran salario por alguien que no va a estar ejerciendo su función es bastante injusto. Creo que fue una decisión errónea porque ya se han hecho públicas todas las actividades ilícitas que él ha hecho y que le estén brindando protección. Es encubrir todo lo que ha hecho y realmente los que se encubren al final son ellos mismos porque saben todo lo que han hecho mal pero les conviene intentar ocultar todo. Yo creo que los que ya los han pisado cola no tenemos nada porque estar en cargos públicos. No tiene por qué dejarlo. No tiene. ¿Por qué? Porque él se ha robado tantas elecciones y capaz de él nosotros estamos en esta desgracia. Mire, ustedes pueden vivir bien. Vayan al campo donde yo vivo. Allí la gente no come, no bebe, no tiene lo suficiente trabajo para vivir. ¿Considera usted que el magistrado Roberto Rivas debería ser investigado? Claro que sí. Si ese es una pena, ese es un problema internacional y aquí los nicaragüenses estamos clarísimos de eso. Todos los nicaragüenses sabemos de dónde está la cosa. Pues no veo por qué. Se le va a hacer una investigación. Si el hombre está haciendo todas sus declaraciones, todo lo que debe de ser la ley en Nicaragua, no me explico a qué se debe esa acusación que están haciendo sobre el doctor Rivas. Por supuesto que sí, porque está dejando una mala imagen ante el país. Claro que sí. Debería ser investigado muy a fondo sobre esta situación. ¿Por qué? Porque me imagino que desde el momento que el tesoro de los Estados Unidos lo encontró culpable es porque sí es culpable. ¿Considera usted que el magistrado tiene alguna especie de protección especial? Sí, tiene protección porque si no la tuviera, realmente ya se hubiese iniciado la investigación y no tuviera la inmunidad que tiene y sería totalmente investigado tanto por los Estados Unidos y por Nicaragua. Claro. Súper especial. Cuatro o cinco fraudes. Sí, la del gobierno. La verdad, porque quizás han sido beneficiados también el presidente. Creo que sí. Protección especial desde el presidente. ¿Cree vos que con el salario del magistrado Rivas, él puede justificar este incremento del patrimonio? No, o sea, desde ese punto ya se puede ver que hay cosas que están ocultas. Pienso que no es justificable, además. He estado al tanto de otras investigaciones donde ellos muestran que han hecho fraude buscando facturas pequeñas, de compras pequeñas, pero en realidad en ningún momento se han hecho esas compras ni esas inversiones. No, según lo que han publicado y el salario que él tiene, según lo que he leído, él no puede cubrir tantas propiedades, empresas, viajes. Él no tiene la capacidad de hacerlo con el supuesto salario actual que él tiene. Bueno, hay que ver una cuestión. Solamente hemos escuchado la noticia, pero no han mostrado con documentos. Mientras uno no tiene documentos, no veo por qué tenemos que estar criticando si él tiene tantas propiedades, tantas cuentas. No, no. Él sabe qué es lo que hace. Viene y le dice a Torito, págame 300 córdobas por el célula, págame tal cosa. Y con eso él va acumulando plata y con eso está comprando. Entonces los está robando. Vamos a una pausa y regresamos con más sobre este tema con el ex contralor Agustín Jarkín, el ex procurador Alberto Novoa y el experto en contabilidad pública Giovanni Rodríguez para analizar cuál es el costo de la impunidad. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.